Alaba a una vida que va, y bendiga todo mi ser, su santo hombre Yo le alabo con todo el alma, con todo mi corazón Yo le alabo con todo el alma, y con todo mi corazón A este Cristo resucitado, que me ha dado de su amor A este Cristo resucitado, que me ha dado de su amor No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios Jesucristo no retarda, su promesa la cumplirá Jesucristo no retarda, su promesa la cumplirá Música Yo le alabo con todo el alma, con todo mi corazón Yo le alabo con todo el alma, con todo mi corazón A este Cristo resucitado, que me ha dado de su amor A este Cristo resucitado, que me ha dado de su amor No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios Jesucristo no retarda, su promesa la cumplirá Jesucristo no retarda, su promesa la cumplirá Dios bendiga a la gloria de Dios Dios bendiga a la gloria de Dios Y por favor, que me ha dado de su amor Y por favor, que me ha dado de su amor Jesucristo es la respuesta El camino y la verdad Jesucristo es la respuesta Jesucristo es la respuesta El camino y la verdad Jesucristo es la respuesta Jesucristo es la respuesta Jesucristo es la respuesta El camino y la verdad Jesucristo es la respuesta El camino y la verdad